Miembros de la Policía Nacional ultimaron de varios disparos a Carlos Miguel Salazar Sosa, de 23 años de edad, quien residía en el sector Los Grullón, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La institución del orden narra cómo ocurrieron los hechos. Mediante enfrentamiento con miembros de la policía, la noche de ayer falleció el reconocido delincuente, hablamos de Carlos Miguel Salazar Sosa, 23 años de edad, quien residía en el sector Grullón, segunda etapa, aquí en San Francisco de Macorís, a consecuencia de presentar heridas múltiples por arma de fuego, según diagnóstico médico. Heridas estas que las recibe en ocasión que lo yopsizo, acompañado de un tal Anthony, a bordo de una motocicleta C-70 de color verde, provistos de arma de fuego, interceptaron a las nombradas Adalgisa Osoria, alia La Grande, la etnia Emperatriz y Giorgia Acevedo, todas residentes en esta ciudad, momento en que estas tres jóvenes caminaban por la calle 27 de febrero, a quienes intentaron despojar de sus respectivos celulares, donde sostuvieron un forcejeo con la primera de las mencionadas, a quien agredieron físicamente, y en esos momentos la patrulla de la policía pasó por el lugar, presenciando el acto, y estos al notar la presencia policiales, emprendieron a tiros, originándose un intercambio de disparos, donde cayó el hoyopsizo gravemente herido, y su acompañante logró escapar, llevándose el arma que tenía el hoyopsizo. Al ser depurado, el hoyopsizo figura con una ficha por robo del año 2012, mientras que se activa la localización del tal Anthony, para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. La mañana de este miércoles, el cadáver permanecía en el Instituto de Ciencias Forense, en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, y posteriormente fue entregado a sus familiares, para hacer velado en la que fuera su residencia. Cuestionamos a parientes en torno al hecho, quienes se negaron a ofrecer detalles a los medios de comunicación. Para MTN 1 de 0 Regional, Jesús Daniel Villalona.